El sector energético en este momento, el gobierno federal no tiene el dinero suficiente ni siquiera para proveer de manera confiable electricidad y tiene que pensar también que hay que dejar el gobierno más o menos ordenado en términos fiscales, porque si no en 2024 quien llegue va a tener un problema muy grave. Y la ley marca que si después del año ese extra sigue ahí, pues entonces parte de él se puede ir a la Secretaría de Hacienda siempre y cuando lo abuse para reducir deuda. Y él, de manera muy sorpresiva, cuando viene la crisis, él en abril pasado ya andaba diciéndole al gobernador del Banco de México, dame el dinero. Pues cómo? El Banco de México no puede hacer eso porque no sabe qué es lo que va a pasar en el resto del año en términos del tipo de cambio y sería ilegal. Este Alejandro Díaz de León, su argumento fue muy bueno y eso sí, le ha de haber dolido mucho al presidente que está acostumbrado a avasallar el involucramiento del ejército en la vida económica del país. Creo que es algo extraño, en lo cual el presidente dice, por ejemplo, el Tren Maya va a poder usufructuarlo, lo cual es para empezar absurdo porque ese tren siempre va a tener que ser subsidiado. Y a mí me preocupa también mucho el hecho de que ahora las aduanas y los puertos pues estén en manos del ejército. Me parece que eso no es lo correcto. Ha sido una visión muy voluntarista por parte de él y creo que errónea en muchas de sus políticas. Si no se hace algo, la inversión pública en términos del PIB va a seguir cayendo y eso es algo gravísimo. La inversión que tenemos total está en el orden que teníamos en 1995. Probablemente la refinería de Dos Bocas va a estar funcionando en 2024, si no es que después, que va a costar al menos el 50% más, vamos a tener un problema fiscal muy grande. Los servicios educativos y de salud todavía peores y la distribución del ingreso va a ser terrible. Con todo respeto a niveles de Haití, llegaron a estar 10 millones de personas más abajo de la línea de pobreza. Yo me decepcioné mucho. No es posible que este apoyo a los adultos mayores sea el mismo para un chamula en Chiapas, al ingeniero Slim. Creo que si no hay dinero, tiene que ser uno muy inteligente en sus programas sociales. Y el presidente no piensa así, porque él en el fondo piensa en clientela electoral antes que en otra cosa. Creo que fue un error inclusive la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La ciudad se merecía un hub así, un aeropuerto así, que no solamente tirar alrededor de unos 200 mil millones de pesos, pero aparte toda la inversión que se iba a dar hubiera sido extraordinaria para la ciudad. Uno de esos errores donde uno se decepciona. Va a haber necesidad de jalar dinero por donde se pueda para poder llenar huecos que el presidente juzga que son los más importantes. Y eso va a ser bien duro.